Música Viaja las demás y va a ir para, que me ordena el marido Y te rinde al campesino, por hacerle un pello Deja de tu mar enciana, buscándome a los regazos Y a las de entre los pedazos, bríjame del nuevo mundo Que te tomó el profundo, y aceptación en su brazo Música 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 La dancina en Panamá, la décima en Panamá, ha cruzado la montaña, aunque ella viene de Guaraña, y se canta de fruta. Dentro de la sociedad se hace la cantadera, con la rima de primera, repito y lleno de esquina, y se me dijo en mi vida, y se me dijo en mi vida. ¡Hey! La gracia no vino sola, a pesar de ser tan bella, porque se trajo con ella a la guitarra española. ¡Cruzó la sierra y la sora! ¡Cruzó la sierra y la sora! ¡Y hasta Panamá llegó! ¡Y de aquí, cerrado y cómodo! ¡Le dio un beso a la bandera! ¡Se vistió de Guayamera! ¡Salió a la calle y caó todo! ¡New世界 la santa, que se reba! ¡Cruzó la sierra y caó todo! ¡No me gustó nunca, 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 nunca. La facía el mismo trabajo! ¡Confidencia, aunque 세! ¡Bien con el внимание a Panamá, la sora! ¡Cruzó la sANA a la cita, se veían tres... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no se escatima, por eso es que la tarima hace algo de presencia. Encontró su residencia en la fazaja del monte y en cada sur horizonte. Se lanza como abarico que se repite en el pico melodioso del cizote. Niúco, la fe del hombre que reza, entre humildad y pobreza, un niño se debatía, encerrado con herida. Es el dolor, la capacidad de ser supuesto, ignorante, bencífica, de ser mal peligro, en el corazón. ¡Ey! ¡Ejo! ¡Agua! ¡Ca! Prima, fuego. Bienvenido. De hecho, gente que te acompaña. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mano, rey! ¡Resa la baña del pueblo! ¡Bienvenido al cordial! ¡Bienvenido al alma y para mí! ¡Oh! 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 ¡¿ah! kids! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Ay, Morena! Para que estamos solitos ¡Quierme mucho mi vida! Ahora que estamos solitos ¡Ay! ¡Quierme mucho mi vida! ¡Oh! всем! En una oscura penumbra En un humilde ranchito En una oscura penumbra Tan solo una vela nombra A una madre jesucito Y de pronto vencido Una hoja arco y una carta Escribió con amor melancolía Y la misma que decía Directa maldito yo ¡Qué bien te he ido! ¡Robá la vida con la sentimiento! ¡La fura no mía! ¡La fura no mía! ¡La fura no mía! ¡Más bien el rato! ¡La fura no mía! Y viendo la fiesta de María Lucia, canta del 7 de diciembre, se ve sonar, suena a Francia, 11 de septiembre y el primer jueves, con Perú, con la playa, y con la playa de Juntama. La playa de Juntama de todos los mundos de tanto, brillos fuerzas a los de amor, causa pánico y dolor, posepando a todos lados, que de atrás que hay que enfrentar, este problema social, ya se infinita en total, que mi niño de San Juan. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Ella está aquí en la presidenta se ha sido mejor y se ha puesto en el barrio y se ha puesto en el barrio y aquí voy a pasar voy a pasar Martín por casa me dice Raquel cuando yo estaba en Daniel me aprendí una nación y venía a su lado y de vez en la nación ya la nación regresó ¡Vamos a cerrar las botas! ¡Tenemos que correr con el avión! ¡Vamos! 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 ¡No sea una fumbia mía! No suena, no me quito lo que me di, y diensen no puede creer, ahora me metí en la bandida, no paso a ti, me di, me di, me va a seguir, y deja pa' ti, el amor que yo te di, y va pa' ti, y deja pa' allá. Vivo la madre al papá, del niño que morí mundo, teniéndolo muy profundo, solo esclamaba mamá, nuestro hijo, se nos va, la madre llorando dijo, y abrazando a tus hijos, esclamaba la infeliz, al Dios mío, llévame a mí, deja vivir a mi hijo. Los hijos, para uno no crecen, pueden tener la norma por acá, que aún son los hijos por sentir. ¿Sabes lo que mi presión me interesaba a la planta y con él? ¿Cuánto ha cumplido ese año? Se pasó la Navidad, con tanta intensidad, que me dejó desencaño, yo crecí con mi tamaño, y el dolor es capima, yo no estaba en la tarifa, pero un Dios, un semifé, mi primer regalo fue, un machete y una libra. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias, colegas! ¡Gracias, colegas! ¡Gracias! ¡Gracias, colegas! ¡Gracias! ¡Gracias, colegas! ¡Gracias, colegas! ¡Gracias, colegas! Con la migrada distante Con la anciana hierna del hijo Cómo se educaba a mi hijo Ayer los tiempos de antes Si un muchacho era ignorante A un coco se robaba Con la correa se dolaba Aunque olvidara la ropa Y al se derrumpa la estopa Andoré no regresaba Y al se derrumpa la estopa Y al se derrumpa la estopa Y al se derrumpa la estopa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Grufino Borrán! ¡Lropa sucia! ¡Rubrecito! ¡Suscríbete! ¡Siccomonte! ¡Y demás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡María Terenia, deja mi vida! ¡Bien! ¡Ahora de comer! ¡Ahora de comer! ¡Casi nadie se atrevía a rechazar porque no había! ¡Otra cosa que escoger! ¡Allaí sí se puede haber! ¡No había privilegiido alguno! ¡Y hablarle del desayuno si sólo había huevo frito! ¡Le tocaba un pedacito! Igual para cada uno... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ayer le dijo, a lo suena de Chiguitas, pobres. Y así a la cantadera típica panameña, y a la guitarra de Chiquito Peralta, de Yocadierce, y la señor que le dio Dios, Félix Úlvará. Y a la cantadera típico, de�� mucha hangelé. ¡Cordova! ¡Va ¡Gracias! 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 se me lo tenía los pasos de mi esperanza. Los que a viento se le danzan, han de ti los desafíos, y aunque se muestre sufrido, el horizonte te huida, el viento un poco de vida ya dio la vida. ¡Ola! ¡Ola! ¡Díganos ya! ¡Ola! ¡En acá, nuestra pereza! ¡Vimos todos! ¡Están cayendo la noche! ¡Ya ni resuelve hoy, veis! ¡Eeeh! 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 Caminaba en la dudada, que una tarde me vio, además me sirvió para caminar con mi amada. Que fue mi novia ganada porque lo quiso vestir Una barbella de vino, cuando mi novia perdí La compré y me la vení, a la villa del camino La compré y me la vení, a la villa del camino La compré y me la vení, a la villa del camino La compré y me la vení, a la villa del camino La compré y me la vení, a la villa del camino La compré y me la vení, a la villa del camino ¿Dónde está la vida mía? Yo crucé la densidad del océano de la iglesia Y acudiendo de lo creyente Se ve la falsedad, salida de dificultad Con mi vida emoción y con mi depresión Del gran lado de los juicios Y mi vida emoción y juicio Camino de la ilusión Camino de la J convenience Camino de la luz Camino de la Día Camino de la Tierra Comina de laörencio Dejame la copa sucia porque me llamará la bollosa Recuerda lo que yo dije que no lo mató de mi bollosa La gente que se apoya también Hice un viaje de placer cuando el comienzo faltaba De gente muy menos grana que yo quería conocer Y ahora la voy a saber y lo dejé a mi manera Por eso decir quisiera con el lujo de detalle En los pesos que se enraye a nadie me camionera ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡No hay nada! ¡Salirá la taña de mi vida! ¡Dámonos! ¡Pámonos, pámonos! ¡Nada! ¡Esta es la montaña 18! que apreté mi cinturón y mi motor, que emoción, y que abarqué con un trozo. Y que el cinturón me abrocho, porque viajo sin andar, brincando hola, sin parte, para que pasen, chespillos, y que vayan andando con brillo, pero que amarillen por el mar. ¡Au! ¡Ey! ¡No hay no bailar de la mamá! ¡Ey! ¡No hay no bailar de la mamá! ¡No hay no bailar de la mamá! ¡Suscríbete! 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 La tierra está nueva y ya la pusieron a prueba y llevo la realidad. La tierra está nueva y ya la pusieron a prueba y llevo la realidad. La tierra está nueva y ya la pusieron a prueba y llevo la realidad. La tierra está nueva y ya la pusieron a prueba y llevo la realidad. La tierra está nueva y ya la pusieron a prueba y llevo la realidad. La tierra está nueva y ya la pusieron a prueba y llevo la realidad. La tierra está nueva y ya la pusieron a prueba y llevo la realidad. La tierra está nueva y ya la pusieron a prueba y llevo la realidad. La tierra está nueva y ya la pusieron a prueba y llevo la realidad. La tierra está nueva y ya la pusieron a prueba y llevo la realidad. La tierra está nueva y ya la pusieron a prueba y llevo la realidad. La tierra está nueva y ya la pusieron a prueba y llevo la realidad. La tierra está nueva y ya la pusieron a prueba y llevo la realidad. La tierra está nueva 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 y llevo la realidad. ¡Viva por el mar! ¡Y terminé la vieja por carretera! ¡Bueno! ¡Al mejor que salió se va a la niebla! ¡Muyo, ven que dejó la mancha y se jugó la piel! ¡Y bueno! ¡Y sumamente! ¡Muchas gracias, Neyo! ¡Buenita, agradecimos! ¡Demiendo que vosotros no pones! ¡Yo quisiera preguntar si aquí a fuego son las mañanas! ¡Muchas gracias, Neyo! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete y catalán! ¡Muchas gracias! ¡Ya niños, habñosos! ¡Queullah, adiós! ¡Here hay gente queיכal! ¡Aquí está aquí! ¡Worldín! ¡Vamos! ¡Vamos! 2 ¡Vamos! Suena un gallino chité Cuanta que estoy oído A ese hombre distinguido Nivelse de gente ¡Cantaré! ¡Mímael Pérez José! ¡Mímael Pérez José! Al recuerdo de este gran frío Hizo mucho regocijo Yo le canto a Juan Anero Porque sé que desde el cielo ¡Feliz estar con sus hijos! ¡Cantaré! ¡Ay! 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 ¡Ay, Ismael! ¡Al momento! ¡Quiero cantarle con fe! ¡Ay, Ismael! ¡Porque ya supe que fue! ¡Rencaré corregir mi gente! Siempre trabajó contento en su luchar y luchar. Nadie lo puede negar. Fue una persona de aquella. Y de aquí dejó una huella que nadie podrá volar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, Ismael! ¡Ay, Ismael! ¡Ay, Ismael! ¡Y de aquí! Yo voy a mirar, levante a tu mar. Yo voy a mirar. Un día fenomenal y la alegría nos mueve bien. Y un junio veintinueve será una fecha especial. Hoy no sabe cada cual en las golas que la suelen y los cantos si se pueden. Y yo haré que es tu consuelo, que es tu padre desde el cielo. Está orgulloso de ustedes. Y yo haré que es tu padre desde el cielo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Son sus hijos, mientras tanto, ya dije que son sus hijos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Con la humildad me levanto, con su larga trayectoria, traigo en verso en la memoria, a brindarle los aplausos, porque los hombres parejos se quedan para la distancia. ¡Oh, oh! 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 por eso que esta vez yo quiero cantarle a él traigo bonito papel él dejó la gente buena y ellos tienen en la buena sangre de los guismarinos ¡Ah! 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 ¡Ay, mi vida! Le dedico mis canciones, le dedico mis canciones porque es un bello concierto Mira tu corano muerto que está en su corazón Con tanta las distinciones, este verso yo le canto aunque cauce quebrando Quiero decir si me quieres y que viva tanta pere de la cuava de los años Y que viva tanta pere de la cuava de los años Y que viva tanta pere de la cuava de los años Y que viva tanta pere de la cuava de los años ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Me da la cuava de los años ¡Ey! ¡Mi madre, eres un hombre que luchó con los hijos! Además, tiene un hijo que también lleva a su nombre. ¡Espero que no seas hombre! ¡Espero que no seas hombre, aunque despegue el ocaso! ¡Que el ejército, con mis brazos, trabajó mucho con fe! ¡Y su familia libre está siguiendo sus pasos! ¡Ahora sí se levantó! ¡Ahora sí se levantó! ¡Y por Radio Península! ¡Ajá de Marzán! ¡Y por Radio Península! ¡Sí, señores! ¡Es al 50! ¡20 de noviembre de las Pueblas de los Santos! ¡Y por Radio Península! ¡Y por Radio Península! ¡Y por Radio Península! ¡Sí, señor! ¡Con el arroz y el pepe, sin comillas! ¡Y por Radio Península! ¡Y por Ángel! ¡Y por Radio Península! ¡Hola! ¡Y por Radio Península! ¡Viva! ¡Sí, señor! ¡Y por Radio Península! ¡Sí, señor! ¡Sí! No, 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 no. ¡Sí, señor! ¡Dice el 40! ¡Dice el 25 de la otra! ¡Y viene la salsa, la salsa! ¡Tú también en TV! ¡Y una de las décimas! Aquí es Jalín, 30 de noviembre en la Juana de los Santos, señores y señores. A través del radio penínsulo en la Suda del Hotel de Parmá, la episodia de Nuestra Gente 93.9 FM 820M Saludos, pocares, hermanos, la compañía con un saludo a la comunidad por acá nos viene entreteniendo el escenario porque está mucho la salsa montañera. ¡Bien! ¡Señores y señores! ¡Bien! ¡Y no hay tiempo para más! ¡Y nos vamos a seguir el torrente! ¡Bien! ¡Y mientras se depara Ian Pelanta y Chiquito Pelanta con la cortesía de Seco Verano y el Espíritu de Parmá y Quint Caballito de la Marca, por supuesto! ¡Para acá saluda a Menorazo, Robert Savela! La gente de Seco Verano porque aquí en la febrero tenemos una salsa montañera. ¡Bien! En Jardín 30 de septiembre por acá a la Tierra de la Fuente de los Santos nos llamamos también el próximo domingo. ¡Vamos a la Tierra de San Aguilar de los Santos a la fiesta de la Vigo Pérez y Vega y familia en Jardín de Galicias a ver el pequeño evento de Cantumera en el país de la Jornalchores y los filofamores en Jardín de Galicias y vamos en el número 20 de... ¡Giardo! ¡Seguido del gallino! ¡Picao, picao, picao! ¡Debraná! ¡Y en el corresponde de la salida de la pista de Jardín de San Aguilar es planteado en la bahía que está la cual sí, San Diego. ¡Au! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si te ataco de verdad, no te aguantas un poquito Hablando de la realidad, en parte de la realidad Escúchame, que te admito, atáquame un poquito para ver cómo nos va Te repito, de verdad, que sigo siendo mi amigo Ustedes son los retigos de los besos de Juliana Deja quieta la mujer, que aquí la bailas conmigo Este cantante despeda, sabe a mí lo que pasó Entre mi querido y yo, no quiero que tú te metas Es que yo soy un poeta, aunque la décima verte Es que soy un viejo verte, porque mi mente se aprecia La mujer que me desprecia, no sabe lo que se pierde ¡Vamos! 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 mil para vida! ções vamos! La única cosa visita, les voy a pedir un favor, al poder con el favor, que más de si les quisiera, si les gustó la gran pelea, un aplauso por favor. Sí, señora, y con la señora Fernández de la Rígula, ahí está la entrada de la mesa, abriendo la mesa, caballero, y juguajes. Y ese conciente, bueno, así esperanza, chiquito, brata. En la rígula, en la rígula, en la rígula, en la rígula.